Y a mucha honra María la del barrio soy, la de chamaca locamente se enamoró Y por curar dolencias se desquició, cuando la dejó María, María la del barrio, no lo llores más María, María la del barrio, por tu amor él regresará María, María la del barrio, no lo llores más María, María la del barrio, por tu amor él regresará Y a mucha honra María la del barrio soy, la que se invitó a su hijo abandonó Y para cubrir este pecado, en su secreto lo convirtió Señor, perdóname Señor María, María la del barrio, no lo llores más María, María la del barrio, por tu amor él regresará María, María la del barrio, no te culpes más María, María la del barrio, yo te perdonará Soy María, María la del barrio, que de mi corazón sea dueño Todas mis ilusiones se llevó Soy María, María la del barrio, que regrese a mí le pido a Dios, porque yo me pierdo sin su amor Soy María, María la del barrio, sangre de mi sangre abandone, doy mi vida por volverlo a ver Soy María, María la del barrio, soy María, María la del barrio Soy María, María la del barrio, no lo llores más María, María la del barrio, no te culpes más María, María la del barrio, Dios te perdonará María, María la del barrio, soy yo Por amor fue que todo pasó María, María la del barrio, soy yo Cuando sufren mi herido corazón María, María la del barrio, soy yo Quiera Dios mi pecado perdonar María, María la del barrio, soy yo Para que vuelva la felicidad María, María la del barrio, soy yo associate cuando consumimos María, María la del barrio, yoga de mí, joyous bromo Dear María, María la del barrio, soy yo